¡Largaron el premio Dulce Sam! Sale rápidamente a hacer la delantera el 2, Hair Immunity, cortada, saca 4 cuerpos de ventaja sobre el 1, Princesa del Pastizal, en la tercera ubicación lo hace el 5, Alma Dinamita, la cuarta ubicación para el 8, Cyclonic, quinta ubicación para el 4, Chisca en el sexto lugar, el 3, Ricible del fondo lo viene haciendo el 7, Claire a su costado, el 9, Valerie Beauty del fondo, el 10, Bianco Beach a 2, 4, cuerpo lo viene haciendo el 11, Brumalia va cerrando la marcha al 6, Unic Dane, 26 segundos, 24 centésimas, los 400 iniciales, enseña el camino, Wilson Moreira con la del volver al futuro, el 2, Hair Immunity, ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Alma Dinamita de Estud, Juan Antonio, en la tercera ubicación lo hace el 4, Chisca, la cuarta posición lo viene haciendo el 8, Cyclonic, quinta ubicación por dentro, lo hace el 1, Princesa del Pastizal, a tres cuartos de cuerpo, se arrima el 3, Ricible, abandonan ya el opuesto, se vuelve a escapar en la punta el 2, Hair Immunity sacó dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, Alma Dinamita en la tercera ubicación a tres cuartos de cuerpo, el 4, Chisca, la cuarta colocación a un cuerpo por dentro, lo hace el 1, Princesa del Pastizal, quinto lugar para el 8, Cyclonic, sexta ubicación para el 3, Ricible, abierta, gana terreno el 10, Bianco Beach, entre ambas lo hace el 9, Valerie Beauty, los 1200 metros, 1, 16, 1 centésimas, al frente el 2, Hair Immunity con ventaja sobre el 5, Alma Dinamita que se filtra por dentro, recta, final de la última, 600 metros, va el disco, abriéndose la puntera al 2, Hair Immunity saca ventaja sobre el 5, Alma Dinamita que por dentro viene y busca la puntera, entre ambas se lanza el 1, Princesa del Pastizal, de cuenta ya, los últimos 400 metros, va el disco, abierta el 2, Hair Immunity con ventaja sobre el 1, Princesa del Pastizal, la tercera colocación para el 5, Alma Dinamita abierta, viene atropellando el 3, Ricible, 200 metros para el disco, domina la competencia el 1, Princesa del Pastizal va estirando la ventaja sobre el 5, Alma Dinamita, el 2, Hair Immunity, el 3, Ricible, último 50 metros, se impone el 1, Princesa del Pastizal, 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, Alma Dinamita, tercera al 3, Ricible, y cruzaron el disco.